Lucho con las voces en mi mente, besanadas hoy Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz En cada momento me demuestras que no soy mi error Recuérdame quien soy en ti, quiero escuchar tu voz Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando debes hoy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo, que tu hijo soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mi Creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas de mi Encontré mi identidad Encontré valor en ti Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando debes hoy Y al tropezar me levantarás Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo, que tu hijo soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mi Lo que dices de mi Creo en ti Todo lo que dices de mi En lo que solo rindo a tus pies En cada derrota y victoria En cada derrota y victoria en ti yo confiaré Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando debes hoy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo, que tu hijo soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mi Creo en ti, creo en ti Creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mi Creo en ti Gracias por ver el video